Hola, en este video vamos a aprender cómo se pueden usar las variables para guardar valores y ejecutar nuestro código con datos específicos. Variables nos dan la capacidad de guardar información que podemos usar en nuestro código. Esta información puede ser texto o números y puede modificarse a medida que avance nuestro código. Las variables se pueden usar para controlar diferentes comandos de Tracy, como qué tan lejos se mueve o de qué color es su rastro. Antes de usar una variable, deben de darle un nombre y asignarle un valor. Para usar una variable, lo primero que debemos hacer es asignarla. Esto lo hacemos escribiendo el nombre de la variable, seguido de un símbolo de igual y luego el valor que le queremos asignar. Para usar la variable, insertamos un nombre donde queremos usar el valor. En este caso, queremos que el valor de la variable circleRadius, que es 50, controle el radio de nuestro círculo, así que lo conectamos a nuestro comando donde normalmente escribiríamos el valor del radio. Es muy importante recordar que no podemos usar una variable si no la hemos definido anteriormente. Ya que creamos una variable, le podemos cambiar su valor las veces que queremos. Cada vez que le damos un nuevo valor a una variable, estamos anulando el valor que tenía antes. Cada variable solo puede contener un valor a la vez. Al comienzo de este código, creamos una variable llamada circleRadius y establecimos su valor en 25. Entonces, cuando usamos la variable en la línea 3 para dibujar un círculo, tendrá un radio de 25. Después de haber dibujado este círculo, cambiaremos el valor de la variable circleRadius a 50 en la línea 4. Entonces, cuando usamos esta variable para dibujar otro círculo en la línea 5, ahora tendrá un radio de 50. En la línea 6, estamos usando una ecuación para cambiar el valor de nuestra variable. Estamos tomando el valor anterior de la variable, que es 50, y la estamos multiplicando por 2. Entonces, nuestra variable ahora tiene un valor de 100. Y cuando usemos nuestra variable por última vez en la línea 7, nuestro círculo tendrá un radio de 100. Cuando ejecutemos este código, el resultado será 3 círculos con valores de radio de 25, 50 y 100. Hay que ver el uso de variables para escribir un programa de Tracy. En este ejemplo, queremos que Tracy comience en el lado izquierdo del lienzo y dibuje una línea horizontal con marcas en las posiciones de 25, 50, 100 y 200 píxeles. Primero, podemos mover a Tracy a la posición inicial en el lado izquierdo del lienzo. Así que puedo usar el comando de pan up, y luego set position con menos 200 y 0. Y luego usamos pan down para que pueda dejar un rastro. Ya que Tracy esté en posición, quiero que dibuje una línea de 25 píxeles de largo y luego dibuje una marca. Sé que la distancia que quiero que Tracy se mueva se duplicará cada vez porque necesito marcas de 25, 50, 100 y 200. Puedo usar una variable para controlar la distancia que se mueve Tracy y duplicar el valor después de que haya dibujado la marca Tracy. Así que voy a definir mi variable en la parte superior de mi código. Así que vamos a escribir longitude y le vamos a asignar el valor de 25. Ahora ya puede usar la variable para ayudarle a Tracy a que avance. Hay que crear ahora sí la función para que Tracy dibuje nuestras marcas. La voy a definir aquí abajo y vamos a empezar con def. La llamamos dibuja marca. Ok. Y ahora sí podemos escribir los comandos que queremos que haga Tracy. Primero necesitamos que Tracy gire a la izquierda. Y luego que avance 25. Que se mueva para atrás, 50. Y luego que avance otra vez 25. Y que gire para la derecha. Ok. Entonces ahora esta función va a dibujar las marcas que queremos. Ahora nomás falta usar un for loop para repetir este código. Entonces empezamos con for i in range. Y como son cuatro marcas, vamos a meter aquí un 4. y luego vamos a usar el forward command. Y aquí vamos a usar nuestra variable que es longitud. Y luego llamamos nuestra función. Y luego le tenemos que asignar el nuevo valor a nuestra variable. Entonces vamos a usar longitud igual a longitud por 2. Porque queremos que los píxeles se doblen cada vez que haga un paso en nuestro loop. Entonces, primero longitud es 25. Pero ya que corra una vez este loop, lo vamos a multiplicar por 2 y va a cambiar en 50. Y luego ya que haga otro paso, otra vez lo multiplicamos por 2 y nos sale en 100. Y luego una vez más en 200. Ok. Y ahora sí, ya estamos listos para correr este código. Muy bien. En esta lección, aprendimos cómo asignar y usar las variables. Consulten el ejemplo que vimos para ayudarles a usar las variables para resolver algunos de los ejercicios de Tracy.